Una explosión de pirotécnicos en el tercer piso de un edificio alarmó a los vecinos de la cuadra 32 de la avenida Tupac Amaro en el distrito de Comas. Dos personas que se encontraban al interior del local resultaron con quemaduras en el cuerpo. Moradores de la zona y transeúntes trataron de auxiliar a las víctimas hasta que fueran trasladadas a un hospital cercano. Según la versión de los testigos, cuando ocurrió la emergencia, los heridos se encontraban trabajando con materiales explosivos, ya que se dedicarían a la producción y comercialización de artefactos pirotécnicos. Vibró todito, todito, todo mi escritorio, las ventanas y la gente que estábamos en el centro médico, todos salieron corriendo. Eso ha sido como a las 10 y media de la mañana, 11. O sea, sus productos los reciben en la calle, la vaca loca, sus pequeños castillos. Además, el lugar venía operando desde hacía más de dos años y no contaría con la licencia de funcionamiento, por lo que fue clausurado. En tanto, el personal de la UDES intervino el taller y decomisó los materiales explosivos que serán sujetos a investigación. Las dos personas heridas reciben atención médica en el hospital Sergio Bernales. ¡Gracias! ¡Gracias!